Bienvenidos a un nuevo video de GNG Y debo decir que la verdad es que estaba bastante emocionado por probar este juego El turista de la suerte ¿Por qué? Porque prometía ser El sucesor de este otro Dakara Seguramente este video lo verán dos tipos de personas Aquellos que vienen por Dakara De este juego de 1987 Porque hay mucha nostalgia por él Muchos lo conocen porque lo jugaron de chiquitos Cuando estaban con sus papás o con algún familiar Y también lo verán aquellos que se interesan por turista de la suerte Porque hay muy poca información del juego El manual no está claro realmente Prometía ser el sucesor de Dakara A quienes lo habían mencionado decían que era eso Que era como una nueva edición Entonces pues lo compré para ver qué tan cierto era eso Lo que vamos a estar haciendo en este video va a ser comparando estos dos juegos Y vamos a empezar con Dakara El video original de Dakara la verdad es que es muy malo Tiene muy mala iluminación Tiene muy mal audio Pero es uno de los más vistos Si quieres conocer un poquito más del juego Te recomiendo que veas nuestro video original Pero vamos a dar una explicación muy resumida De qué trata este juego Este juego la verdad es muy sencillo Y si la gente lo quiere tanto Sospecho que es más por la nostalgia Que por la calidad del juego en sí Lo único que va a hacer el jugador Va a ser tirar un dado Avanzar ese número de casillas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y hacer lo que diga la casilla La mayoría de estas casillas es un pequeño juego Por ejemplo en este caso yo caí en Atlantic City Y lo único que voy a tener que hacer es seguir las instrucciones Que dice cada una de las casillas Por ejemplo en Atlantic City Iguala uno de los dados Un tiro por casilla Y multiplica el tiro igualado por diez mil Cada minijuego va a ser una oportunidad de ganar dinero Y al final de cuando se complete una vuelta al tablero Quien tenga más dinero será el ganador Dakara la verdad entonces es que es un juego muy sencillo Pero no necesariamente creo que sea malo Al contrario creo que es un juego bastante atractivo Al menos su concepto es muy original Y muy diferente a otros juegos Incluso como admití en el video anterior Es uno que sigue tocando la mesa de vez en cuando Lionel Shop el diseñador original de este juego Sabía que la mejor manera para que se emociones Por una tira de dados Es tener dinero invertido en él Y aunque son billetitos de papel Tú estás completamente inmerso En que vayas a sacar lo que quieres sacar Aunque sea dependiente solamente del azar Entonces vamos a ver cómo se compara con el turista de la suerte Turista de la suerte promete que cada ciudad es un nuevo juego Y otra oportunidad de ganar Y al principio en las imágenes se ve muy similar a Dakara Pero realmente sólo se conservan tres juegos iguales a el original de 1987 Entonces ¿Qué cosas han cambiado? Dakara tiene 47 casillas Mientras que turista de la suerte sólo tiene 37 Estoy de acuerdo con simplificar un poco las cosas Por ejemplo en Dakara, Reno, Madrid, Aruba Son juegos bastante similares Entonces pues podemos deshacernos de algunas cosas Para hacer un juego tal vez más simple, más elegante, yo qué sé Pero me temo que turista de la suerte no sólo no logró mejorar las cosas Sino que empeoró la idea original Vamos a ver por qué Dakara tiene 22 juegos repartidos en todo el tablero Esto es el 46%, casi la mitad Mientras que turista de la suerte sólo tiene 15 juegos Esto es un 40% de las casillas Ya es un poquito menos Es menos de la mitad en esto Y no sólo eso En los 15 juegos diferentes hay sólo 11 juegos únicos Hay varios que se están repitiendo Entonces tienes menos juegos y se repiten más Vamos a tomar un ejemplo En Dakara tienes el Kentucky Derby ¿Qué es lo que pasa en esta casilla? En cuanto un jugador cae Los demás jugadores van a colocar su ficha en el número que creen que va a caer Y el jugador que haya caído ahí va a tirar el dado para definir qué caballo es el que va a ganar Los jugadores apuestan y ganarán 6 a 1 O sea que si tú apostaste sólo 10 mil pesos ganarás 60 mil Pero si apostaste 100 mil ganarás 600 mil Lo cual tiene sentido ¿Por qué? Porque tienes una en seis probabilidades de ganar En Turista de la Suerte tienes Ascot Que es exactamente lo mismo con caballos y todo Es el mismo juego Pero no sólo eso También tienes Bahamas Tienes la Ciudad de México Y tienes Monaco Que son el mismo juego exactamente Pero con diferente ambientación Entonces tienes un juego que se está repitiendo cuatro veces Y además aquí en cada uno ganas una cantidad fija de dinero Ya no es lo que el jugador decide apostar Sino ganas lo que el tablero te está diciendo que vas a ganar Este minijuego no es el único que ha cambiado En Dakara tienes Las Vegas Y en Turista de la Suerte tienes Los Ángeles Que son básicamente lo mismo ¿Cómo funciona? Vamos a ver Las Vegas primero Aquí el jugador tirará un dado Y caerá en la casilla que haya resultado en la tirada Y en ese momento ganarás o perderás el dinero que ahí venga Pero hay diferencias significativas En cómo están distribuidas las casillas Donde puedes ganar y donde puedes perder dinero En Las Vegas, aquí en Dakara En tu primera casilla nunca vas a perder dinero Y solo lo pierdes en el 7, 9 y 11 Mientras que en Los Ángeles pierdes si caes en el 4, 6, 10 y 12 Esto es, ya estás perdiendo en cuatro casillas A diferencia de las tres Y mientras que en Las Vegas nunca pierdes en el primer tiro Porque del 1 al 6 solo puedes ganar Aquí en Los Ángeles, en el 4 y en el 6 Puedes perder dinero Y el juego ni siquiera es claro Porque te dice que solo pierdes el dinero Que hayas ganado en el juego Y ya te está haciendo perder dinero al principio de él Las Vegas es uno de los juegos más difíciles Pero también donde puedes ganar más Y se encuentra hasta el final de la vuelta O sea, cuando ya has tenido oportunidad de ganar dinero Mientras que aquí se encuentra al principio Entonces hay varios cambios que me hacen pensar Que los diseñadores de Turista de la Suerte O quienes modificaron este juego Realmente no comprendían muy bien Nada de cómo funciona la probabilidad y estadística En Dakara casi siempre puedes apostar La cantidad de dinero que vas a ganar o perder Mientras que en Turista de la Suerte Solo en dos casillas Tú decides cuánto ganar, cuánto apostar En todas las demás es una cantidad fija de dinero Ahora, déjenme hablarles un poquito de la aduana La aduana es la única casilla que te castiga en Dakar Lo que tienes que hacer es que vas a tirar dos dados Y eso es lo que vas a tener que pagar Multiplicado por 10 mil Y ni siquiera eso Puedes tirar dos números pares Y en ese momento no pagas nada Pero ahí está la oportunidad de perder dinero Entonces vamos a ver ahora en Turista de la Suerte En Turista de la Suerte no tienes una No tienes dos No tienes tres casillas que te castigan Sino tienes doce casillas que te van a castigar Doce casillas donde tienes que pagar dinero Simplemente por haber caído ahí Y déjame decirte No se siente nada agradable esto En Dakara tienes una de 47 casillas que te castigan Esto es el 2% de todo el tablero Mientras que acá en Turista de la Suerte En estos doce casillas donde tienes que pagar una cantidad definida Que no es por tirada de dados Y una de hecho evitará que juegues más Tienes el 32% de casillas que te hacen pagar Esto es en un tercio del juego Tienes que estar pagando dinero por haber caído en una casilla Sin haberlo apostado Sin haberlo arriesgado Simplemente te la vas a pasar un tercio del juego Pagando Lo que es peor hay una rachita Donde vas a estar perdiendo dinero a fuerza ¿Por qué? Porque tienes que caer en estas casillas a fuerza Entonces no vas a evitarte dejar de pagar dinero Simplemente porque caíste en una casilla ahí Porque tuviste la mala suerte de caer ahí Y ni siquiera tuviste la oportunidad de apostar Nada En Turista de la Suerte hay cuatro casillas que dicen Viaja a donde quieras Cada una de estas casillas se encuentra en uno de los costados del tablero Mientras que en Dakara hay nueve de estas casillas Repartidas por todo el tablero Son nueve casillas donde irás a los juegos que a ti te gustan Y nuevamente más oportunidades de apostar y ganar dinero Y cuando no Vas a utilizar el pase de abordar Que te va a llevar a una casilla aleatoria Y cobrarás el dinero de la tarjeta donada Que siempre es diferente Entonces Todo en Dakara cambia Mientras que en Turista de la Suerte Todo es fijo Novelty Games que publicó Turista de la Suerte Tomó todo lo bueno que había en Dakara Y lo modificó sin saber por qué Lionel Shop sabía de probabilidades Sabía de estadística Mientras que no sé qué era lo que estaban pensando en Turista de la Suerte La idea era buena Realmente hay muchísima nostalgia por este juego Hay mucha gente que está interesada en él Y esta era una oportunidad excelente de retomar algo que era bueno Y volverlo a sacar con nuevo arte Que la verdad está bien, está agradable Los componentes están bonitos Pero Le quitaron todo lo que bueno que había en Dakara En verdad que tenía mis esperanzas puestas en Turista de la Suerte ¿Por qué? Porque era una alternativa barata, económica De suplantar esta nostalgia por el Dakara Pero no, la verdad es que no podría recomendarlo a nadie No se lo recomendaría a nadie que haya jugado Dakara Porque le quita todo lo bueno que tenía este juego No se lo recomiendo a un jugador casual Porque este juego te va a pasar castigándote Y no es nada agradable sentir que no estás haciendo nada Porque eso es lo que va a pasar la mayoría de las veces No vas a poder hacer nada más que pagar dinero Lo mejor que puedes hacer es que vayas a nuestro video original de Dakara Ahí la comunidad ha puesto todos los archivos que necesitas Para volver a imprimir el juego Mientras que Turista de la Suerte Aunque es muy económico Hay que alejarse de él No tiene la verdad nada bueno No quedó nada bueno de lo que era Dakara Y bueno, tenemos que terminar el video con un comentario negativo Pero si tienes algún comentario o pregunta No dudes en dejarla abajo No se te olvide suscribirte si aún no lo has hecho Y también seguirnos en las redes sociales Para saber más sobre juegos de mesa Muchas gracias Hasta luego Turista de la Suerte promete que en cada ciudad Es un nuevo juego y otra oportunidad para ganar El jugador tirará el dado para determinar qué jugu... Que jugu... Opechón